Pero quiero hacer una invitación especial al concejal Martínez, que me gustaría verlo de frente. A ver, pobre está, me dio un gripado. Yo lo querría invitar amablemente, las puertas de la comisión están abiertas, para poder debatir esto que usted puntualiza como la violencia de los años 70. Sería muy rico para nosotros y creo que para usted también, que es una persona joven, poder discutir estos temas, porque todo está en los libros de historia. Y en cuanto a lo que usted dice de voltear la página, es tremenda esa frase. No se puede voltear una página cuando todavía hay 300 pibes que viven y tienen sus hijos heredando la falta de identidad. Es muy cruel, es muy cruel. Y cuando todavía faltan más de 20 años de juicio por crímenes de lesa humanidad. Y cuando todavía los responsables del genocidio y de toda la tragedia que vivimos en la Argentina, que están incluidos los sectores económicos por ese plan siniestro de la dictadura, no digan por qué lo hicieron, dónde están nuestros muertos y por qué los mataron. O los mecanismos de la justicia no eran tales como para iniciarles un juicio si habían cometido crímenes, como dicen. Hace poquito escuchaba los testimonios de una catequista. La catequista es secuestrada, llevada a la ESMA y cuando la torturaban le decían, ella les preguntaba por qué, y ellos le decían, vos sos una que apoya y que acompaña a los curas tercermundistas. Y ella les dijo, por favor explíquenme qué es esa palabra. Eso nos muestra claramente que no se estaba asesinando a terroristas y a pone bombas. Por eso me gustaría amablemente volver a invitarlo para conversar de esta cena. Muchas gracias. Gracias.